Hola, bienvenidas al canal. El día de hoy, como pueden observar en el título, les traigo unos increíbles diseños de vestidos para niñas y jovencitas que sé que les van a encantar y los van a poder tomar como inspiración. Sí, chicas, en el video de hoy podrán observar una variedad bastante hermosa de estos increíbles diseños de vestidos para niñas o jovencitas que son muy fáciles de hacer, tienen un toque bastante especial y harán lucir a nuestra chica bastante hermosa. Cada diseño tiene un toque muy hermoso, sencillo, que sé que te gustará. Déjamelo saber con manito arriba. Cada uno de estos diseños la hará lucir hermosa. Me encanta muchísimo poder escoger cada uno de estos diseños para ustedes. Son hermosos, fáciles de hacer y se los traigo para que los puedan tomar como inspiración y así tener una variedad increíble de ideas para renovar tu guardarropa. Hay diseños de vestidos largos, vestidos cortos, que pueden utilizar para salir a comer, para ir al centro comercial, para ir a algún evento, todos y cada uno la harán lucir hermosa. Espero que te estén gustando cada uno de ellos. No olvides suscribirte al canal, dejarme las manitos arriba y dejarme saber en la cajita de comentarios cuál de todos estos fue tu diseño favorito. Además dejarme saber qué otras ideas quieres de traigo para un próximo video. Nos vemos en la próxima.